Música Con mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Que ella estaba contigo Perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me rangé Yo estaba en la disco perreando 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 De la prima en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y yo dije que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l fuego Anda sola nunca le baja su ego Me probó que facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l fuego Anda sola nunca le baja su ego Me probó que facilito me le pego Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Mami, que doctora estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huélgate con el pelo Tu cuerpo es puro, veneno Bebé, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Y ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Y tú peleas una y otra vez Y yo estaba contigo Perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo he estado en la disco perreando Y con ella me derramo Yo he estado en la disco perreando 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 Once de la noche todavía no contesta Una en la mañana todavía no hay respuesta K.J. Rico Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pecar Esta puerta pa' bellaquear Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como a la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras siempre a la vela Pa' que ella siga Si la mirada matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto el por Tiene el puriak y el de Perú Solo panty al mall Una par no aguantan presión Y la tienen bloquea Un par de psychos toquea Que ahora es en la calle Pero está baquea La baby está muy dura Pa' mí que está baquea Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro y en toito la pose Mala como entera Nadie se entera Un par de amigas Todas solteras Siempre a la vela Pa' que ella siga Como Arani y Eva Tengamos nuestro pecado Como dos ladrones Un secreto bien guardado Como Adani y Eva Como Adani y Eva Y cuando te vi Supe que no eras para mí Y cuando te besé Solo los ladrones Que tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que del fin de Ya nos he vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que del fin de Ya nos he vuelto a sonreír Parece leyenda Maniquile que da bien todas las prendas No es como Johan Ella nada es la vergüenza No tiene paciencia Le sobra experiencia Gente de la audiencia Normal que deleite Cuando pueda verle Demasiado inteligente como Hayden Hace lo que sea No piensa en la gente Una chica que la miro desde siempre La contratan pa' bailar porque se roba el show No quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Y un día que se la adona porque te roba hasta el corazón Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero gente tonto suele confundirse Y es triste que delfine ya no se vuelva a sonreír Tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero gente tonto suele confundirse Y es triste que delfine ya no se vuelva a sonreír Al control de las mezclas DJ Rigo Ella es calladita pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida gozándose la vida como es Ella es calladita pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero Ahora enrola y lo prende Es panita del que vende Ey, te enamoró de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte Blanchas de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buena pero le gusta un delincuente La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Cosándose la vida Como esa ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Cosándose la vida Camilo Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía No sé Cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Vale Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto A ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Hoy está currucu Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Sí Estamos online como YouTube Conectado como Bluetooth Si me deja yo soy la agujeta Mi muñeca YouTube No te quiero pa' ver Si me dices que sé Si me muero y me muero solo por T Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa' el lado mío Me los besitos de pronto te sirven de arriba Como hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto A ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, hoy te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú La triunfa Encuentranos en Facebook Reincito González DJ Ricos